Y nuestro corazón, mi tiempo está, Señor, hasta que descanse, hasta que descanse, hasta que descanse en Ti. Tú nos hiciste para Ti, y nuestro corazón, mi tiempo está, Señor, hasta que descanse, hasta que descanse, hasta que descanse en Ti. Muy pobre Señor, tan fácil seguir Tu camino, Tu nombre quedó, perdido en recuerdos de niños. Siento también que las voces de hoy, le han dejado el corazón frío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia, la paz y el amor de parte de Cristo Jesús esté con todos ustedes. Bueno, un 31 de julio a las 7 de la tarde, pues gracias por venir, con treinta y tantos grados de temperatura, pero bueno, eso es anecdótico. Lo importante es que, pues estamos aquí dando gracias a Dios por los 25 años, también de Tonatiuh, Fray Tonatiuh, compañero ahí en Marcilla y en este año de ordenación. Y aquí el misionero Fray Josef Sonibare. Y también, pues con nosotros está Fray Hugo, Fray Hugh Currigan, pues que él está en Inglaterra, en el Reino Unido, en Londres. No puede venir por cuestiones de enfermedad, de limitaciones. Y, por supuesto, también con nosotros está Fray René, René Lozano y Mendy, que pues él falleció el año 2018. Y lo tenemos aquí presente en esta Eucaristía, así como tenemos presente a tu papá, Tonatiuh, a tus papás, Josef, y tenemos presentes también a los papás de Hugo. Pues con toda esta acción de gracias y este recuerdo por los que están en la otra orilla, iniciamos esta Eucaristía. Y les invito en este momento a ponernos en presencia humilde ante el Señor, a dejarnos habitar por Él y que desde la humildad pidamos perdón por aquellas cosas que, pues no han estado bien, por aquellas pequeñas sombras y limitaciones que tenemos. En silencio pedimos perdón. Lectura del libro de Jeremías. ¡Ay de mí, madre mía! Me has engendrado para discutir y pleitear por todo el país. Ni presté ni me han prestado, en cambio, todos me maldicen. Si encontraba tus palabras, las devoraba. Tus palabras me servían de gozo, eran la alegría de mi corazón, y tu nombre era invocado sobre mí, Señor, Dios del universo. No me junté con la gente amiga de la juerga y el disfrute. Me forzaste a vivir en soledad, pues me habías llenado de tu ira. ¿Por qué se ha hecho crónica mi llaga, enconada e incurable mi herida? Te has vuelto para mí arroyo engañoso de aguas inconstantes. Entonces, respondió el Señor, si vuelves, te dejaré volver, y así estarás a mi servicio. Y si separas la escoria del metal, yo hablaré por tu boca. Ellos volverán a ti, pero tú no vuelvas a ellos. Haré de ti, frente al pueblo, muralla de bronce inexpugnable. Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte y salvarte, oráculo del Señor. Te libraré de manos de los malvados, te rescataré del puño de los violentos. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Dios es mi refugio en el peligro. Dios es mi refugio en el peligro. Líbrame de mi enemigo, Dios mío. Protégeme de mis agresores. Líbrame de los malhechores. Sálvame de los hombres sanguinarios. Dios es mi refugio en el peligro. Mira, que me están acechando y me acosan los poderosos, sin que yo haya pecado ni faltado, Señor. Dios es mi refugio en el peligro. Por ti velo, fortaleza mía, que mi Alcázar es Dios. Que tu favor se me adelante, Dios mío, y me haga ver la derrota de mi enemigo. Dios es mi refugio en el peligro. Pero yo cantaré tu fuerza. Por la mañana proclamaré tu misericordia. Porque has sido mi Alcázar y mi refugio en el peligro. Dios es mi refugio en el peligro. Y tocaré en tu honor, fuerza mía. Porque tú, oh Dios, eres mi Alcázar. Dios mío, misericordia mía. Dios es mi refugio en el peligro. 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 ¡Aleluya! 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 El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas que al encontrar una de gran valor va a vender todo lo que tiene y la compra. Es palabra del Señor. ¡Aleluya a ti, Señor Jesús! Muchas gracias, Monseñor Luis, querido hermano y Santiago, querido hermano y formador por ocho años, por estar aquí en este momento importante y significativo que nos hace pensar que somos Iglesia y que nuestro sacerdocio, como Agustino Recoletos, no es algo automático o rutinario, sino es una necesidad y hacemos este paso, como Agustino Recoletos, por esta necesidad que hay en la Iglesia de servir, servir a todo el pueblo de Dios. Y desde esta necesidad, pues, desde esta necesidad, el espíritu Agustino Recoleto, el carisma Agustino Recoleto, es como se puede desarrollar en la Iglesia. Vuestra presencia nos recuerda esto, que el carisma está para servicio de la Iglesia. Y, pues, este día importante y en este lugar significativo para un servidor, porque, bueno, pues, aquí desde los dos años y medio, más o menos, mis padres me dejaron en el autocar y aquí para la parada nueve y desde aquí donde iba mi hermano Chechu. Y aquí, así, con este ritmo, pues, hasta que hubo que ir a Lodosa. Significativa también es la capilla, aunque no es el lugar donde hice la primera comunión, que a propósito me he preparado Santiago, ya desde aquel tiempo. Aquí era donde se hacían las fotos, pero realmente donde nos hacíamos, donde hacía la primera comunión era en la Iglesia, donde nos hemos revestido. Y, pues, son recuerdos gratos estos pasillos, recuerdos de la infancia, de la primera juventud, y de mucho agradecimiento, y siempre lo digo, al colegio. No lo digo como, lo digo como un ánimo, Juan Luis, ¿no? En el colegio, en el colegio hay vocaciones, hay vocaciones. Y cito al Papa Francisco, que decía en Colombia, en un encuentro de seminaristas, religiosos y religiosas, decía, miren, esto de que no hay vocaciones es un cuento chino. En tiempos de crisis hay vocaciones. Sé, porque Juan Luis ahí está, pues, desgastándose día a día, en este colegio y ahora también en el Colegio del Sur, pues sé que es difícil dar el clic con la juventud de hoy, pero yo siento que aquí hay vocaciones. Y no hace falta que sea la vida de Agustino Recoleta o a la diócesis, porque este colegio también ha dado vocaciones a la arquidiócesis, a la archidiócesis de aquí, de Valladolid. Por ahí estás, ¿verdad? Jesús. Jesús y otros sacerdotes que han pasado por aquí y que están también en otras órdenes o en otras congregaciones. Luego es un colegio que, pues, tiene una esencia familiar que no podemos perder y te animo a que sigas luchando cada día, cada mañana, cada curso escolar para tener este espíritu de familia que va mucho con todo lo Agustino Recoleto y te animo a que sigas animando el educar famoso. Hoy las lecturas nos recuerdan que el Señor nos dice si vuelves te dejaré volver una y otra vez, porque nos ama. Y porque nos ama, por eso hemos sido consagrados como Agustino Recoletos, por eso somos sacerdotes. Y por eso tenemos que cuidar este precioso don de la vocación religiosa y sacerdotal, lo tenemos que cuidar porque es el mejor tesoro guardado que tenemos. Son 25 años que, como Agustino Recoleto, no lo celebró solo, lo celebró en comunidad. Con unos hermanos, como he dicho antes, Fray René Lozano, que está en el cielo y que nos acompaña, fue la primera vocación en Chihuahua, él es de Chihuahua, la zona de Madera, donde tantos años hemos estado y seguimos ahora con menos comunidades, al norte de México, al norte del país. Y bueno, pues su trayectoria principalmente fue la promoción vocacional y luego después las parroquias y estuvo también, y desde ahí nos dejó en el CARDI, el centro de ayuda y recuperación de desarrollo integral, un centro que ayuda a las familias. Y pues con René está, como he dicho, Fray Hugh Currigan, él ha estado prácticamente su vida en Inglaterra, en la vicaría, hoy delegación del Reino Unido, y pues su vida ha transcurrido entre las parroquias de allí, la atención al pueblo de Dios, en diversas diócesis. Hoy, pues es una vocación tardía, 35 años tenía cuando entró, una vocación tardía, y pues hoy tiene un Parkinson que le limita, le gustaría haber estado aquí con nosotros, pero bueno, pues sabemos que esas limitaciones él las ofrece, es un verdadero testimonio para todos nosotros, porque a pesar de su limitación, quiere seguir sirviendo a la Iglesia y a la orden desde donde le ponga la disponibilidad, a pesar de esta limitación, le hace dar un gran testimonio a todos nosotros como hermanos. Y bueno, pues también está aquí Tonatiuh, Fray Tonatiuh, pues él es abogado en la UNAM, y lo del primer ministerio fue en Estados Unidos, con la gente hispana, luego después en México, a través del Colegio Fray Luis de León, y pues después estuvo en Santa Mónica unos, unos meses, no, un año, dos años, ¿verdad? Y luego ya después, pues el Señor le mandó a cuidar los bienes, los bienes que son de toda la comunidad, los bienes de la provincia, y pues aquí está, y te doy las gracias Tonatiuh por los esfuerzos que has hecho por todo esto, por organizar, otros estábamos fuera, en terrenos misioneros, aunque no se lo crea Josef, pero también algunos estamos en terrenos de misión, y pues tú has hecho posible esto, gracias Tonatiuh, y sobre todo por ejercer el sacerdocio en un mundo como es el de los bienes, pues un poco difícil, pero ahí estás, en las reuniones, tanto de las diócesis como en los cursos, dando testimonio de que se puede también manejar estas estructuras, y se puede hacer evangelio desde esas estructuras, muchas gracias. Y Josef Sonibare, que nos conocimos desde el noviciado, el año 92, el año de las Olimpiadas, y del quinto centenario, el año que se canonizó a San Ezequiel Moreno, en el noviciado, y bueno, pues realmente los destinos de Josef han sido Kensal, en Reino Unido, Josef es de Londres, de origen nigeriano, y pues el testimonio que tú nos has dado, sobre todo de disponibilidad y de misión, ha sido grande en Kensal, en la vicaría primero, y después también en Sierra Leona, en Paguiní, y en Cuba ahora, en donde, aunque pidas dinero, no puedes hacer nada. Pero bueno, sabemos que tu amigo Raúl dará alguna solución alguna vez. si agradecerte esta disponibilidad, y este don que tienes de, pues estar en donde realmente la Iglesia nos necesita, en lugares difíciles, y haciendo comunidad en esos lugares. Y bueno, pues esto somos, este es el curso que este año, pues se celebra, sus 25 años de sacerdocio, en comunidad. Creo que la comunidad es algo, algo esencial. Un servidor, la mayor parte ya sabe un poco la trayectoria, en México, los 25 años, muy contento de estar allá en México, y muy agradecido, aprendiendo hoy de la gente, que este es el tesoro escondido, y por eso, pues es un tesoro, pues realmente tremendo y apasionante, el de servir al pueblo de Dios, porque el mismo pueblo de Dios te asienta, te hace vivir la realidad, servir delante, en medio, detrás, pero estar ahí, con el pueblo de Dios, ser cercano al pueblo de Dios. Eso me lo enseñó Hospitales, en los 13 años, una parroquia que atiende los, los hospitales más grandes del país, y creo que, pues, es una, para mí, una misión, una universidad de la vida. Cuando atendemos a los enfermos, y aquí, Rafa, te agradezco, y a toda la comunidad de Valladolid, lo que hacen cada día por los enfermos, en esta comunidad, los desvelos, el ir, venir, y así, como hermanos, en silencio, pero con mucho cariño, esto yo creo que es lo que nos hace, más vivos, y más humanos. El hecho de celebrarlo aquí, le decía a Tonatio, bueno, pues, así visitamos, a nuestros mayores, a nuestros hermanos mayores, que sin ellos, no podemos tener lo que tenemos, ni podemos decir, ni podemos agradecer esos 25 años. Y bueno, pues, los hospitales, les digo, el colegio Fray Luis de León, tres años apasionantes, de muchos proyectos, la educación es un mundo en donde podemos hacer muchas cosas, y yo creo que no nos hemos dado cuenta el bien que hemos hecho a cada alumno, a cada alumno, aquí hay otro exalumno, de acuerdo, de ahora que lo veo, el bien que hemos hecho a los alumnos, desde, no tanto desde el aula, yo siempre lo digo, en el patio, en los recreos, desde esa cultura del encuentro y de la escucha. Yo como lo viví, lo digo, aquí, pues, viví una compañía con los padres, con los padres de aquel tiempo, y era una compañía, totalmente, un acompañamiento, espontáneo, natural, a eso tenemos que llegar, y convencidos, que es desde la educación, cómo podemos llegar, a los jóvenes de hoy, con los padres de familia, con la educación, y siempre en sintonía, y no porque esté aquí don Luis, siempre en sintonía con la diócesis, o porque me hayan hecho obispo, tampoco, estoy convencido que cuando trabajamos en red, trabajamos mucho mejor, y llegamos a mucha más gente. Y después del colegio, pues, me tocó estar siete años, tres años de superior, y luego me eligieron otra vez, de superior mayor, y ya, pues, el año 22, después de no sé cuántos capítulos, reuniones, el año 22, pues, el 16 de, el 15 de agosto, me despido de la Virgen de Guadalupe, y en Basílica, el 15 de agosto del 2022, y el 11 de septiembre, el 11 ese, me mandan una notificación, y me llaman de la Nunciatura Apostólica, para, pues, este, el nombramiento de, y como obispo auxiliar, en Ciudad de México. La verdad que, yo no me lo esperaba, yo estaba intentando revalidar, o convalidar el, la licencia de manejo de México, a la de España, haciendo, pues, los nuevos proyectos, que me encargaba, el padre general, en, la casa de San José, totalmente, pues, metido ya, en otros, en España, muy contenta mi familia, porque volví a España, pero, bueno, fueron tres semanas, que duró esa alegría, porque, tras esa llamada, hubo que regresar. Y, bueno, siempre desde la disponibilidad, me, creo que, pues, estoy en un momento, de mi sacerdocio, viviéndolo, con el pueblo de Dios, y en esta sintonía, que nos invita el Papa Francisco, de la sinodalidad, del caminar juntos, en una vicaría de laicos en el mundo, que es la que, pues, me toca ahí acompañar, en donde llevamos migrantes, todo lo que hace la iglesia hacia afuera, que es mucho, y que a veces no solemos contar, o no sabemos narrarlo. Normalmente nos fijamos más en los árboles talados, y no en el hermoso bosque que hay. Nos fijamos más en aquellos sacerdotes, que cometieron delitos perversos, tanto civiles como canónicos, pero no nos fijamos en la inmensidad de sacerdotes, que se entregan cada día por la iglesia, en silencio. Y esos, pues, los que nos dan ejemplo para seguir, hasta que Dios quiera, en este camino, y en este sacerdocio. Estoy recordando, a sacerdotes en Ciudad de México, que están con los migrantes. Sacerdotes que intentan, intentamos todos juntos acompañar, a los familiares de desaparecidos. Hay más de 60.000 desaparecidos en México. Y así como yo, Joseph está acompañando a una gente que pasa hambre en Cuba. Y en Brasil, a gente en las comunidades, aquí está su obispo en Labria, personas que realmente necesitan la compañía, no solo espiritual, sino también humana. Hay mucho, y muy bueno en la iglesia. Y en eso nos tenemos que apoyar. Sabiendo que, pues, lo otro es una materia punible, que hay que seguir para que no se repita, pero apoyándonos en aquellos que realmente nos dan un ejemplo, y un ejemplo de vida santa. En primer lugar, para mí, el Papa Francisco, que con 87 años sigue recibiendo a gente, tiene sus viajes, tiene su agenda. Eso es lo que nos da ejemplo. Y eso es a lo que nos tenemos que unir y estar en comunión. Y bueno, pues, agradecer a los que fueron mis formadores, y con él a todos los papás de los compañeros, a mis padres que están aquí, José Luis y Lourdes, a mis hermanos que me han aguantado, José Luis y Silvia. Y mis primos no han podido venir, las fechas son horrorosas, aunque ya tuvimos una celebración con ellos, así de manera particular. Pero sobre todo, de la familia Recoleta, yo quisiera recordar a Badía, a Tejada, al padre Juntas, a Marciano, que fueron los directores en ese tiempo en donde nosotros estábamos como alumnos. Y recordar, como no, a Santiago, que me aguantó ocho años, como formador, a Jesús Lanao, que fue nuestro maestro de novicios, a, pues, Miguel Miró, que fue también el maestro unos años allá en Marcilla, Bernardo, que está por aquí, el padre Bernardo, y José Manuel Durán, y también José Luis Igea, que estuvo un año allá. estos son, pues, frailes, hermanos, que intentaron moldearnos y que fueron instrumentos de Dios para que hoy estemos aquí dando gracias a Dios. En fin, que hace calor, y ya vamos a seguir, simplemente, que juntos demos gracias a Dios, por lo mucho y bien que hace Dios en su iglesia, y por esos sacerdotes, nosotros somos cinco, uno está en el cielo, pero vamos a orar también por esos sacerdotes anónimos que dan su vida por la iglesia en silencio, cuidando este tesoro en vasijas de barro, cuidándolo, y orando siempre desde el amor y la caridad. Lo único que les pido, tranquilos, que no vamos a pedir hoy por Cuba, ¿sí? Y vamos simplemente a oraciones. ¿Oraciones para qué? Para que seamos profetas de la esperanza. A esto estamos llamados en este tiempo, profetas de la esperanza. Que el Señor nos vaya iluminando para dar esperanza a cada persona que se cruza con nosotros. que el Señor nos lo conceda que así sea. pedimos al Señor por las necesidades del mundo y de la iglesia. A cada petición respondemos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por el Papa, los obispos y todos los que han recibido alguna misión pastoral en la iglesia, para que sean imagen fiel de Cristo, buen pastor, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la unidad de todos los cristianos en el único redil de Cristo, para que hay un solo rebaño, un solo pastor, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los gobernantes para que sirvan a sus pueblos, para que sirvan a sus pueblos con generosa dedicación, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por Javier Acero, Javier Tonatiuh, Jose Sonibare y Hugo Carrigan, que celebran con gozo los veinticinco años de su ordenación sacerdotal, para que Dios les conceda fidelidad y entregan su ministerio, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por ellos, para que vivan al servicio de la iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por sus padres, para que reciban los dones de Dios con abundancia y tenga al Señor junto a sí en el cielo a los que han fallecido, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por René Armendarit y por todos nuestros religiosos, sacerdotes y familiares difuntos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nosotros aquí reunidos para que nos sintamos responsables de la solicitud pastoral de nuestros pastores y seamos también animadores vocacionales, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Todo esto te lo pedimos a ti, Jesús, sabiendo que nos escuchas y nos amas por los siglos de los siglos. Amén. 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 y siempre está como la luz de una estrella en la mañana y le digo como mal de este mar que mi cuerpo es el que se entrega ahora para remisión de sus pecados esta es la alianza de vida eterna de redención y el hijo como mal de este mar que mi cuerpo es el que se entrega ahora para remisión de sus pecados esta es la alianza de vida eterna de redención en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia oremos a Dios Padre Todopoderoso te ofrecemos Señor este sacrificio de alabanza para que perfecciones nuestro servicio y lleves a término con bondad lo que has confeído a los que no teníamos méritos por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias y alabarte Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno en todos los momentos y circunstancias de la vida en la salud y en la enfermedad en el sufrimiento y en el gozo por tu siervo Jesús nuestro Redentor porque él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal también hoy como buen samaritano se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza por este don de tu gracia incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor vislumbramos la luz pascual en tu hijo muerto y resucitado por eso unidos a los ángeles y a los santos cantamos a una voz el himno de tu gloria santo, santo, santo es el Señor santo, santo es el Señor Dios del universo que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria bendito el Señor bendito el que viene en el nombre del Señor oh, hosana, oh, hosana en el cielo ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana en el cielo! Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cali de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles y los Mártires, Santa Mónica, San Agustín, San Nicolás de Tolentino y todos los santos por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de la reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Luis, a Javier y a Santiago, al orden episcopal, a los Espíritus y Diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos sus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, René los ama. Y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, decimos la oración en comunidad con una sola alma y un solo corazón dirigidos hacia Dios, la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro mal de cada día, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestro Señor, Señor. No nos desesperen en la desesperación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Gloriosa venida de tu poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra confía en él, en la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Nos damos fraternalmente la paz. La paz del Señor está en la paz. Ordero de Dios, que quita ser pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ordero de Dios, que quita ser pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos tu paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, al que seguimos, el que nos quiere, el que nos deja volver a él. Dichos los invitados a la cena del Señor. El Señor es el Señor, que quita ser pecado del mundo, en la palabra de Dios, que quita ser pecado del mundo. ¡Gracias! 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 Para la alabanza de tu nombre, Señor, en el aniversario festivo que revive el comienzo de nuestro sacerdocio, hemos celebrado llenos de alegría este misterio de fe, para llegar a ser en verdad lo que hemos realizado místicamente en el sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. ¡Amén! Nos sentamos un momento. Si permitidme, como obispo de la diócesis, que dé gracias a Dios por este acontecimiento que estamos viviendo. Gracias a Dios por el don de la llamada. Y por el don de la llamada al ministerio sacerdotal en estos hermanos nuestros. Gracias a Dios por vuestras familias. Gracias a Dios por este colegio, otros colegios o comunidades donde ha florecido la forma de la llamada que llevamos en el corazón desde el vientre de nuestra madre. Somos vocación. Y a lo largo del tiempo vamos cayendo en la cuenta de lo que esto significa. El ministerio sacerdotal es una humilde mediación sacramental para que sea inmediata la presencia de Jesús que dice cree, te anuncio una buena noticia. Para ser humilde mediación sacramental de la presencia de Jesús que dice te perdono tus pecados. Y tomás y comés, esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo, una humilde mediación sacramental para saber que el pastor que conoce el camino va detrás, en medio y delante, conduciendo nuestra peregrinación de esperanza hasta el banquete definitivo. Los 25 años son un motivo de dar gracias por la fidelidad, no hay muchas relaciones que duran 25 años y al mismo tiempo es un motivo de dar gracias por la madurez en la vocación, en el ministerio y desde ahí mirar hacia adelante. Mirar hacia adelante para continuar siendo fieles en la novedad que el Señor nos presente y para poder desde la madurez ser cada vez más transparentes al don que el Señor os ha ofrecido. Gracias querido Javier y queridos vosotros porque mantenéis el sí siendo fieles a la llamada del Señor. Y quiera Dios que este sí se mantenga en el tiempo contando con la gracia de Dios para que podáis seguir haciendo presente a Jesucristo buen pastor con el color propio de vuestro carisma de Agustino Recoletos. Al carisma que habéis recibido llegó el carisma que es el sacramento del orden para dar forma de buen pastor a vuestro corazón sin perder nada, al contrario, dando un brillo nuevo a vuestro carisma agustiniano. Me alegro como obispo de la diócesis de poder ser testigo de esta eucaristía de singular acción de gracias. Quería agradecer a los obispos que decidieron compartir con nosotros una de las celebraciones. Este es el día de la ordenación actual de Francisco Javier, el obispo, se coincidió en el 31. El primer que escogió fecha fue él, cuando comenzamos a preparar por orden de jerarquía. Después decimos, vamos a hacerlo en Inglaterra. Entonces, posiblemente desde los 25 años que hace tanto ruido, de tantas celebraciones, está faltando México, a ver si nos permite. El curso nuestro es compuesto por varias personalidades que Dios llamó a su servicio. El lugo que es el mayor de nosotros, el truido, que ahora está con párquezos, muy severo, pero como dijo Monseñor Javier, con ganas de servir. Estaba acogido ese fin de semana a Tonatiuh y la hermana de Tonatiuh que viene aquí de México. Y también Javier en Cheniston y cocinó con todos los movimientos que él han visto, sabe que no es fácil lo que él estaba viviendo. Pero cocinó para ellos, preparó los cuartos y los hospedó en Cheniston Gardens. Y él celebró el primer de las celebraciones que hicimos los cuatro, que fue en Wembley Park, una parroquia donde él fue párroco. Y también estuvimos los cuatro ahí. Después estuvimos celebrando en Vauxhall, la misa de la mañana, que fue con la comunidad inglesa, presidí yo. Y a la una de las media de la tarde, la comunidad hispanoamericana que presidió Tonatiuh. Y ahora el cuarto aquí, de los cuatro presentes, haciendo ruido. Bueno, ¿para qué hacer ruido? Bueno, celebrar es dar gracias a Dios. Es 25 años, no son 50, no son 75 que lo mismo alguien celebra en México. Pero 25, 25, y hay que decir gracias a Dios por cada día. Y es motivo de celebrar. Y dar gracias a Dios, que Dios ha llamado a personas diferentes. Para servirle a Él en diferentes lugares, diferentes lugares y ministerios que ha enumerado. Quiero agradecer. Y también el lugar de celebrar tiene también un significado tan importante también. Que estamos en la casa donde hay muchos padres mayores. Que estaba hablando con el padre Mengoa. Su teología está dentro de mi cabeza. ¿Sí? ¿Por qué fue profesor? Es lo que sé, algo está dentro de... Y tantos otros padres, no voy a nombrar, pero solamente para los padres que están, y los padres que están arriba viéndolos, el padre Ángel Pérez, el monseñor Santiago, mandó una foto de su ordenación presbiteral, en el año 1980. El padre Ángel estaba a su izquierda, el padre con la misma mirando para el frente, y en la profesión solemne en 98, el padre Ángel está en la misma postura, la misma, 18 años después. Es arriba. Pero nos ha impactado, nos ha... Quiero celebrar nuestros padres mayores. Han dado su sacrificio por el bien de la Recolación, y es apto y correcto y justo y necesario que celebramos, y teniendo a ustedes los mayores aquí presentes, es un gran honor para nosotros, y también a otros padres que ni nos conocen que están aquí. Solo quiero decir, es un punto de agradecimiento a ustedes, nuestros padres mayores, que nos han dado tanto, y agradecemos a ustedes por lo que han hecho por nosotros. Yo pensaba que iba a estar solo, porque solo en el sentido de que una celebración iba a ser con mis compañeros y mis hermanos en Londres y otra aquí. Y me dice, bueno, falta la de México, ¿no? Afortunadamente puedo venir una de mis hermanas, pero no estoy solo, estoy con mis hermanos, que son todos vosotros, ¿no? Veo profesores míos de Marcilla, compañeros de la Vicaria del México, hermanos de la Vicaria del México, hermanos de la Vicaria de Inglaterra, donde he caminado también, y aquí de España, nuestros hermanos de las rosas que quisieron venir. O sea, solo no estoy. Me equivoqué, no estaba solo. Gracias por acompañarnos. Hasta de Querétaro veo que hay gente. Gracias. Gracias. Con esta acción de gracias, este sentimiento y de agradecimiento, nos ponemos de pie y pedimos a la Virgen por todas las familias, los amigos, y muy en especial los Agustino Recoletos, los sacerdotes de las diferentes diócesis, que nos han rezado por nosotros, que nos han formado y que nos han empujado a seguir este camino. Por todos ellos, este Ave María, Dios te salve, María. En la gracia de las escuelas son contigo, bendita la iglesia entre todas las mujeres, y bendito es el poder de ti en Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la obra de nuestra muerte. Amén. Bueno, y antes de darles la bendición, el aviso. Bueno, después, allí en los salones, vamos por este pasillo, aquí a mano derecha, y al final, ahí para poder compartir, pues un rato, ya fuera de la celebración. Y el otro aviso es, que en México nos vemos, y ya, porque en México somos buenos para las celebraciones. Ya se enterarán. El Señor esté con ustedes. Y con el Espíritu. Voy a decirles a los cuatro que estamos aquí en el altar, que les demos la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Glorifiquemos a Dios con nuestra vida, podemos ir en paz. En nuestra vida, Señor. Muchísimas gracias. Amén. 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 ¡Qué dulzura, qué delicia! ¡Con vivir!